¿Por qué invertir en propiedades en España durante el 2024? Hoy tenemos como invitado a Charly, quien es inversor inmobiliario, también es personal shopper en Madrid. Has hecho montones de cosas. Charly, te voy a presentar como alguien que sos expatriado durante siete años en Japón. Sos creador de un podcast de Magnates y Ladrillo y también autor de la Biblia del Magnate y Ladrillo. Has hecho muchísimas cosas. Te sumás hoy al podcast de Wealthy para compartir los 10 motivos principales por los cuales España es un gran mercado inmobiliario para invertir desde el 2024. Así que vamos a estar hablando de retornos, vamos a hablar de la Golden Visa, también vas a mencionar las políticas impositivas que tiene España y si te quedas hasta el final, vamos a entender cuál es la mejor manera de lograr la mayor rentabilidad con las inversiones. Bienvenido, Charly. ¿Cómo andás? Hola, muy bien. Muchas gracias, Tifi, por invitarme a este pedazo de podcast. Oye, muchísima, me hace mucha ilusión. Y haría una aclaración, nada más de empezar, no solamente es bueno invertir en España en 2024, yo diría que todos los años, porque siempre digo que el real estate es para no dejarlo. No es que haya buenos o malos periodos, sino hay buenos o malos inversores. Perfecto, me encantó esa aclaración. Y o sea, vamos a hacer un countdown del 10 al 1. Así que sin dar vueltas, vamos a arrancar con el motivo número 10. Vale, pues el motivo número 10 para invertir en España en 2024 y en todos los años sería el de mentalidad. A mí, para mí, me encanta la mentalidad. De hecho, en el libro siempre hablo sobre mentalidad. Es el episodio del capítulo número 1, porque como inversor inmobiliario es lo que tienes que tener, es el ingrediente principal. Luego, a partir de ahí ya viene el resto de conocer financias, tema financiero, conocer un poco el mercado y tal. Entonces, mentalidad española que tenemos de vivir en pisos. Es decir, el activo dentro del mercado residencial, que al final es un poquito lo que siempre como inversores, el 90% diría, siempre es lo que vemos, el mercado residencial. Entonces, España, dentro del mercado residencial, lo más son los pisos, lo más rentables son los pisos. Además, ya tenemos la mentalidad, no hay que volver a invertar la rueda, sino que tenemos la mentalidad de que el 65% de las personas en España ya viven en pisos. Es decir, no es que vivan en casas unifamiliares y tengas que implantarles o tengas que enseñarles a vivir en pisos, sino que ya saben, ¿no? Entonces, no hay que enseñarles. Y dentro, y como he dicho, es lo más rentable. Entonces, ya tenemos parte del camino hecho. Es decir, si estuviéramos, por ejemplo, en otros países que están ya más hechos a casas unifamiliares y tú les quieres meter en pisos de 50, 70 metros cuadrados, pues ahí hay más reticencia, ¿no? Pero ya tienes el camino hecho. Entonces, estamos hablando de que España es el segundo país de Europa que tiene más personas viviendo ya en pisos, justo por detrás de Letonia. Hablamos de 65%, Letonia 66%. Como decimos, es lo más rentable. Y luego hay un segundo... Y te vas a preguntar, Charlie, ¿a qué se debe esto? Pues yo creo que viene un poquito dentro de la transición. Es decir, cuando estábamos dentro de la dictadura de Franco, sí que se impulsó, no es que la apoye, pero sí que es cierto que hizo una cosa muy buena y fue el hecho de promover la clase propietaria, la clase media, y luego esa clase media, pues eran propietarios. Entonces, España, además, también es el país más propietario de Europa, detrás de los países antiguos que estaban dentro del paraguas de la URSS, de la Unión Soviética, pues hablamos de Bulgaria, también estaba Rumanía como comunista. Todos esos países, como muchas veces reganaban los pisos, tienen un índice de propietarios del 90-95%. España, estamos ahora mismo en el 77%, una cosa así, pero está habiendo una inversión y ahora te cuento. Entonces, en España hay muchos propietarios, fruto de esa expansión de la clase media, pues teníamos al padre de familia que era capaz de comprar el piso, comprar un coche, un S.A. 600, y luego, además, puede dar estudios a sus hijos, vacaciones, etc. Hoy en día es un poco más difícil. La clase media está pasando a ser clase más baja y no se puede permitir todas estas cosas. Pero entonces, ¿ahora qué sucede? Está habiendo una inversión, vamos hacia el modelo europeo, que es más de vivir en alquiler. Es decir, los jóvenes de hoy en día, porque no se pueden, por dos razones. Una, porque es más difícil permitírsela comprar un piso. Y dos, pues porque tienen que tener esa flexibilidad de decir, oye, ahora mismo estoy trabajando en Madrid, ahora me voy a ir a Barcelona, ahora a los dos años me voy a Valencia. Entonces, no quieren atarse a un lugar, a un solo lugar. Claro, como inversores, lo ideal sería, tú invertes en un sitio, obtenes tu cash flow, tu revalorización, y luego tú te vas alquilar a otro. Pero la gente no tiene esa mentalidad. Entonces, tenemos esa buena noticia y es, la gente está acostumbrada a vivir en pisos, no hay que enseñarles. La segunda es la modalidad de vivir en alquiler. Que ahora en Europa, por ejemplo, tenemos Alemania, Austria, que los propietarios, más o menos es propietarios un cuarenta y tantos, y en alquiler otro cuarenta y tantos. Están un poquito más equilibrados. Y en España vamos hacia ese modelo. No creo que tanto, como digo, estamos en un 75-25, pero vamos hacia ello. Claro, perfecto. Y, o sea, lo que estamos viendo a nivel global, como que cada vez pareciera que la mayoría de los países manteniendo en ese porcentaje de propietarios van bajando en el tiempo. Y cada vez más que en alquiler, a la gente joven cada vez le cuesta más sumar el dinero para pagar por una propiedad para poder entrar al mercado. Tú lo has dicho. Y también la movilidad que vos mencionaste, la nueva generación. Y vos y yo pertenecemos a una generación de expatriados también. Entonces, la flexibilidad es súper importante. Total. Sí, sí, tú lo has dicho. Muy bien explica, muy bien resumido. Perfecto. Ahora vamos con el motivo número nueve, entonces. Venga, vamos para allá. Pues mira, el siguiente sería el hecho de la mentalidad que hay en España del apalancamiento financiero. A ver, aquí hay dos razones. A ver, si tú eres ya español, pues lo tienes mucho más sencillo porque probablemente vivas en España, pues tengas tu tracking de vida laboral, tu hoja de vida laboral, pues tengas tu experiencia en España. Entonces, los bancos puedan ver mucho más rápido pues has trabajado tres años en esta empresa, has trabajado otros dos en aquella. Pues ya pueden ver, oye, esta es una persona solvente, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, si eres extranjero, lo tienes un poquito más difícil, ¿no? Si quieres apalancamiento. Pero no vamos un poquito ahora más por la persona más española, más europea, que lo tiene más sencillo, pues por razones más que obvias, ¿no? ¿Qué sucede? Los bancos españoles, como decíamos, estamos más acostumbrados al tema de propietarios, ¿no? Y un banco siempre va a ver con muy buenos ojos el hecho de financiarte la compra de una vivienda. Mucho más que si tú vas con una idea empresarial. Si tú vas con una idea empresarial, es algo mucho más subjetivo, ¿no? De medir el potencial, de medir el éxito de esa propuesta empresarial, ¿no? Entonces van a ser mucho más reticentes a la hora de darte un préstamo. Primero, pues por la falta de valorar, ¿no? De que eso tiene o no tiene potencial. Pero una vivienda, si tú tienes simplemente una tasación, bueno, bien lo compres como para alquiler, para inversión, o lo compres para ti, ¿no? Para vivir. Pero si hablamos de inversión, porque hoy es un tema de inversión y en bienes inmuebles, ellos ya entienden, si tú dices que lo quieres para invertir, que tú vas a pagar una cuota de 500 euros, pero lo vas a quitar en 800 y vas a tener al final, después de gastos, un cash flow de 200, ¿no? Entonces, claro, es una inversión de bajo riesgo y van a tener mucha más predisposición a darte ese dinero para apalancarte y para que vayas escalando, ¿no? Claro, como digo, si es otro tipo de cosa, que quieres comprar un coche, más jodido, ¿no? O tienes que pagar un interés más alto o una iniciativa empresarial u otra cosa más difícil, ¿no? Invertir en bolsa. Si tú quieres invertir en bolsa, oye, dame 100.000 euros que voy a invertir en bolsa. Pues lo más probable es que el 99% de los bancos te digan que no, ¿no? A no ser que tengas un buen respaldo por detrás. Pero para la compra de una vivienda, pues en el caso de que no pagues, se la van a quedar y esa vivienda luego tiene un valor, ¿no? Y en España no es como en Estados Unidos, que si no eres capaz de pagar, se quedan con la casa y Santas Pascuas. No, en España se quedan con el activo y si este activo ahora vale menos de por el dinero que te dieron, ¿qué va a pasar? Te van a seguir reclamando la diferencia. ¿Entiendes? Entonces en España, al fin y al cabo, sin llegar a los extremos de la crisis de 2007-2008, que al final los bancos tenían más dinero en... Más activos inmobiliarios que clientes bancarios, ¿no? Pero sin llegar a esos extremos, la verdad es que es un activo que ven como buenos ojos. Entonces el apalacamiento financiero se puede llevar a cabo sencillamente, ¿no? No es a lo mejor como Australia, que tú comentabas que es un mercado más de... más de revalorización, ¿no? Aquí es cierto que se puede sacar ese cash flow y puedes ir escalando. Por eso no es difícil hacerlo. Sí, sí, sí. O sea, está buenísimo que lo menciones porque España y Australia son un poco distintos por ser arte de Estados Unidos. España es un poquito más cash flowing. Australia tiene el componente más de apreciación, valorización o en inglés conocido como capital growth, ¿no? Y son distintas estrategias completamente. Perfecto. Me encantó y hace sentido y es verdad que las situaciones para las distintas personas quienes pueden acceder a hipotecas y al apalancamiento tienen más opciones que quienes tienen que juntar todo el efectivo para poder comprar una propiedad. Buenísimo. Porque si ya tienes el efectivo, no te hace falta banco, tampoco te tienes que apalancar. O compra la vivienda en efectivo y luego con la vivienda que tú ya tienes libre de cargas haces una refinanciación, ¿no? Entonces ahí también tienes oportunidades. Sería un segundo método. Perfecto. Bueno, vamos con el motivo número 8. Vale, pues el siguiente es que también hablamos de mentalidad otra vez. Tenemos esa mentalidad en España de utilizar desde aquí hace unos años. Es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Es la utilización de los seguros de protección de alquiler. ¿Por qué digo esto? Porque España es un país en el que se protege mucho al inquilino, ¿vale? Pero antes de que como inversor digas, oye, mira, o potencial inversor ya no invierto en España porque se protege a la otra parte en vez de a tus intereses, te puedo decir que esto lo puedes como medida pasiva, ¿vale? Hay dos medidas en España para que tú te puedas proteger. La primera es, bueno, como en todos los sitios, hacer un buen screening del inquilino, ¿no? Del tenant. Lo que puedes hacer es, oye, vete a por los mejores. Y eso se puede hacer si ofreces un buen producto y a un precio competitivo. Al final puedes llevarte a los mejores. Claro, si pones un producto de mierda a un precio muy alto, pues no te van a venir precisamente los buenos, ¿no? Entonces, como se protege al inquilino, se puede llegar a tardar mucho tiempo en caso de que te callen pagos, ¿no? En echarle de ese inmueble porque tú al final no eres un arma caritativa, no eres una NG, tú tienes que hacer pasta, ¿no? Si no, tú vas a seguir pagando hipoteca, vas a seguir pagando gastos, suministros, derramas de la comunidad, etcétera, ¿no? Seguros, etcétera. Entonces, hay una muy buena oferta hoy en día que es esos seguros de protección de alquileres. Es decir, tú pagas un 2, un 3, bueno, un 2 a lo mejor he sido muy optimista, pero a partir de un 2 y mucho, es un 3, un 4, un 5%, y tú tienes protegidas esas rentas. Es decir, durante 6 meses, un año, año y medio, dos años, incluso hasta 3 años, he visto yo seguros, te protegen esas rentas porque en caso de que te impaguen y tú lo notifiques pues en máximo 7 días, te van a cubrir las rentas, ¿vale? En función de, no hay límite, ¿no? De la renta, sino que en función de lo que tú vayas a ingresar, pues ese porcentaje vas pagando al año, ¿no? Carly, tengo una pregunta. Sí. Cuando dijiste 3 a 5% de lo que estás pagando, estás pagando el 3 a 5% de la renta que vas a ingresar, ¿es? Eso es, mensual o anual. Al final es lo mismo. Si hablamos 10.000 euros anuales y es un 3, pues ahí estamos pagando unos 300 euros, ¿no? Bueno, sí, 10.000 euros anuales, un 3% anual. Pues oye, por 300 euros le estás pasando el riesgo a otra persona y no solamente te pagan las rentas, ¿no? Esas rentas que te pueden llegar a dejar de pagar, sino también abogado, procurador, ¿no? El proceso que a lo mejor está ahora en mil y pico, 2.000 euros o más, ¿no? Sí. También suministros, también destrozos, ¿no? También hay cierto límite de 3.000 o 5.000 euros, pero también, ¿no? Incluso el cambio de cerradura y ciertas horas de limpieza. Entonces, pues bueno, dices, si haces un buen screening y luego además te proteges con un seguro impago, tienes las dos, ¿no? La activa y ya la pasiva una vez que ha pasado el daño. Entonces, que se proteja mucho al inquilino, bueno, ya estás tú protegido y alguien te está cubriendo. O sea, que yo es algo que veo bastante razonable. Acá en Australia es súper común a todos los clientes de Wealthy y les recomendamos que tengan Landlord's Insurance, que es exactamente lo que vos describís. Suele ser un precio fijo y no depende de la renta acá, por eso te preguntaba cómo se calculaba. Más barato incluso. Sí, sí, sobre todo cuando tenés una propiedad que ingresa muchísimo dinero. Está muy, muy, muy interesante. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo con vos. Realmente vale la pena pagar un Landlord's Insurance y que te cubra cuando dejas de percibir un ingreso por el motivo que sea, ¿no? Así que me parece súper, súper, súper importante. Buenísimo, buenísimo. Vamos con el motivo número siete. Pues mira, son las Golden Visa, es decir, para aquellas personas que le guste España, que le guste vivir en Europa y dices, oye, yo quiero estar en España, además, pues, ¿qué oportunidades tengo? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque no trabajo allí o quiero llegar a trabajar allí, pero quiero estar allí durante unos años, ¿no? Me gusta la vida. Entonces tienes la oportunidad, que esto es algo que sucede con algunos países en Europa, ¿no? Y España es la oportunidad de la Golden Visa, ¿no? La Visa dorada. Es decir, tú si haces una inversión inmobiliaria, también hay otras, pero si haces una inversión inmobiliaria de 500.000 euros, puedes estar en España, tú, tu pareja, e incluso tu familia, es decir, si tienes 10 hijos, que los 10 son menores y los 10 o lo están estudiando y o dependen económicamente de ti, ¿vale? Te los puedes llevar a toda la familia a vivir a España. Lo único que tienes que hacer es una inversión inmobiliaria de 500.000 euros, que no solamente puede ser un inmueble, es decir, a lo mejor dices, yo quiero invertir en plazas de garaje de 5.000 euros, pues te metes en 100 plazas de garaje, ¿vale? O dos viviendas, 250.000 cada una. Y ya con eso, ya tienes la prueba, vas a registrar propiedad con un certificado de dominios y cargas y con eso puedes vivir en España durante 3 años, prorrogable otros 5 años más. Y luego, dependiendo de ciertos requisitos, ¿vale? Documentación y edad que tienes que proveer, puedes llegar a vivir, creo que puedes llegar a conseguir la definitiva, la permanente, que se llama la permanente. Hay otras inversiones, es decir, también puedes llegar a hacer una inversión de un millón de euros en iniciativas empresariales, en empresa y tal, o dos millones en bonos españoles, ¿vale? Pero vamos, esto estamos en inmobiliario, pues 500.000 euros. Así que con eso, creo que es bastante sencillito para aquellas personas que tengan el bolsillo. Lo único que tiene que ser en cash, es decir, no puede ser financiado. También es cierto que puedes comprar una vivienda de un millón de euros, de los cuales 500.000 lo pagas en cash y los otros 500.000 lo hipotecas. Eso también es válido, ¿vale? O sea, lo que busca el gobierno español es que vos lleves una inversión de 500.000 euros como mínimo. Perfecto. Ingresar dinero. Quieren personas solventes, quieren personas solventes. Y un buen ejemplo de ello es que en los últimos años estamos teniendo muchos venezolanos, muchos mexicanos, e incluso ahora mismo tenemos el comprador estrella es el americano, Tifi, es el americano. En los últimos 3-4 años, más de 1.000 operaciones anuales, ¿vale? También viene porque ahora mismo el dólar, el dólar americano está más fuerte, se necesitan menos dólares para comprar euros y entonces, claro, a ellos les salen más baratas las propiedades, ¿no? Incluso hace poco hubo la inversión, ¿no? Estaba el dólar más fuerte que el euro hace un año, o sea que ha venido muy bien, ha venido muy bien. Mira vos, ok, hace sentido, hace mucho sentido y sé que el tema de las Golden Visas sobre todo para quienes quieren estar en Europa, por ahí están dispuestos a invertir en España y después no necesariamente uno se tiene que quedar en España, ¿no? Pero que se den prisa, Tifi, que se den prisa porque las quieren cortar. En Portugal ya han dicho que quieren cerrar el grifo, en Portugal, por ejemplo, no son 500.000, son 350.000 euros, en Italia 250.000, pero lo quieren cortar precisamente porque ha habido mucho, mucho, mucha compra de extranjeros y entonces ya dicen vamos a parar un poquito el chollo, ¿no? Ya habrán lleno las arcas con sus estimaciones, con sus objetivos y habrán dicho vamos a cortar un tiempo. Hace sentido y yo siempre soy de la idea que cuando hay una oportunidad no hay que pensarlo mucho porque las oportunidades se van, ¿no? Así que hay que ir y hacerlo suceder y nunca se vuelve más fácil, en general todo se vuelve más difícil. Sí, tú lo has dicho, tú lo has dicho, Tifi. Perfecto, ahora vamos con el motivo número 6. 6, súper importante, vamos entrando en mucha materia. Mira, yo para mí el mercado inmobiliario está muy relacionado siempre con la demografía del país y también con lo que al final redunda en ello, ¿no? La oferta y la demanda. Población demográfica en España, ahora mismo acabamos de cumplir por primera vez, acabamos de acceder por primera vez en verano de 2023, los 48 millones, acabamos de pasarlos. Hoy, en noviembre de 2023, estamos en los 48 millones 345 mil personas en España, ¿vale? Una cifra que, oye, va subiendo, ¿no? No somos países, es un poquito más que en Australia, en Australia que son 27, una... 26 millones, más o menos, 26 millones, ¿vale? O sea, no es un país con una población de la leche, no estamos en Asia, no estamos... Pero bueno, vamos creciendo. Estimaciones, pues mira, las proyecciones que tenemos del Instituto Nacional de Estadística es que para el 2050 vamos a estar como en los 50, y 3 millones, ¿vale? Hablamos de que vamos a tener un saldo positivo, ¿no? De unos 4,5 millones. Otras estimaciones, hablan de 60 millones. Yo sería casi más optimista también porque sí que es cierto que yo viendo lo que hay políticamente y demográficamente en el mundo, sí que va a haber una oleada impresionante y migratoria tanto legal como ilegal hacia los países de Europa, ¿vale? Proveniente de África y también de países árabes. Principalmente África porque hay países que anualmente nacen 5 millones de personas y eso va a salir por algún lado, ¿vale? Hablamos de Nigeria y otros países. Entonces, todas esas personas que vienen a España necesitan, espero que trabajar, tienen que trabajar, eso es lo importante, pero además tienen que comer, tienen que beber y necesitan un techo donde vivir, ¿no? Y a menos que para entonces se hayan ideado la forma en la que las personas puedan vivir en Pokémon, ¿no? Como los Pokémon, pues van a necesitar una vivienda. Y luego hay otra estadística también, Tiffy, muy importante y es que dentro de las personas extranjeras, dentro de los inmigrantes, solamente entre un 15% y un 18% o un 20% máximo de esas personas compran vivienda, es decir, son propietarias. Entonces, el 80% restante, por cojones, tienen que ir a una vivienda alquilada. Y lo que hablaba anteriormente, personas, vamos hacia el modelo de alquiler, las personas, va a haber mucha inmigración, ¿vale? Pues esas personas necesitan alquiler. Y luego también, el tema de que están acostumbradas a vivir en pisos o no queda otra, pues con el modelo estructural que hay en España de edificaciones, pues al final, oye, si tú eres propietario vas a tener grandes oportunidades de alquilar, ¿no? Entonces, otra oportunidad más, pues para decir, oye, ¿quién siempre tiene en España? Pues aquí tienes, las cifras cuajan, ¿no? Al final son proyecciones, es lo que tenemos sobre la mesa. Sí, sí, sí. O sea, la población crece, crece exponencialmente y pareciera que uno de los temas que se replican en una buena cantidad de los países desarrollados es que la cantidad de viviendas que se vienen construyendo y agregando al mercado no es suficiente para suplir esa demanda, ¿no? Como que las poblaciones crecen mucho más rápidamente que la oferta disponible de viviendas. Tú lo has dicho, sí. Perfecto. Bueno, vamos al puesto número 5. Vale, vamos a hablar de fiscalidad, tema súper importante. Lo he metido aquí en el medio, ¿vale? A ver que la gente no se asuste porque no está tan mal en España, ¿vale? Porque al final, ¿cómo decirlo? En los países más europeos o, digamos, democracias, ¿vale? No entiendo lo de democracia todavía, pero bueno, en aquellos países más modernos sí que es cierto que la fiscalía suele ser más confiscatoria que en aquellos países a lo mejor más emergentes, ¿no? Pues que tratan de atraer a más personas, ¿no? Entonces aquí tenemos, podemos hacer varias diferenciaciones, ¿no? Una es si tú resides en España, ya seas como español o como extranjero, tienes mismas condiciones. Si resides dentro de la Comunidad Europea, dentro de la Unión Europea, ¿vale? Pero no en España. Y luego si ya estás fuera totalmente de la Unión Europea, que estás en Estados Unidos, en China, en Australia o en Japón, ¿vale? Si estás en España, pues la verdad que la fiscalía es muy positiva. Es decir, tú si tienes una vivienda en alquiler, tienes varias reducciones y bonificaciones. Todos los gastos que hagas, tanto de comunidad de propietarios seguros, gastos de reparaciones, de abogados, de procuradores, de cualquier gestión, te lo puedes deducir absolutamente todo, de obras, de todo. Luego además tienes un 3%, es decir, lo que es la amortización del movilizado, ¿vale? En España se entiende que una vivienda, su vida útil es de 33 años, 33, 34 años. Entonces, anualmente tú te puedes deducir un 3%, ¿no? Está muy bien, porque todos los años un piso que se valore, hablamos de construcción, ¿vale? El terreno no se deprecia, hablamos de construcción. Si se valora que ese inmueble tiene 50.000 euros de construcción, pues al año te puedes quitar un poquito de impuestos, ¿no? Y luego tenemos, y esta es la panacea del inmobiliario a largo plazo, ¿vale? No habitacional, no turístico, hablamos de a largo plazo, pues tenemos la bonificación del 60%, ¿vale? Que sí que es cierto que va a cambiar a partir del año que viene, lo van a cambiar un poquito, con carácter general un 60%, es decir, ingresos 10.000 euros, quitas 1.000 euros de gastos, luego le quitas el amortizado, y luego ya después de eso la base imponible para pagar impuestos quitar el 60%. Claro, es decir, solamente vas a tributar después de todos los gastos por el 40%, luego ya en función de tu tipo en la declaración de la renta. Entonces está muy bien como persona física comprar una vivienda y poner alquiler a largo plazo, ¿vale? No hablo de habitacional, que también se puede llegar a hacer ahí a distintas maneras, o turístico, o un local o tal, eso ya no. Vivienda habitual, ¿vale? Una vivienda residencial. La película cambia, ¿vale? Tifi, la película cambia si tú en vez de vivir en España vives en Alemania, porque ahora ya tú no te puedes quitar ese 60%. Ya no te lo puedes quitar. Te puedes quitar los gastos, te puedes quitar la amortización, pero el 60% no puedes, ¿vale? ¿Qué pasa? Vas a pagar el doble de impuestos. Si por un piso pagabas 500 euros al año, vas a pagar 1.000. Bueno, pues sabes que vas a ganar un poquito menos, pero aún así sigue siendo rentable. Ahora, la película cambia mucho si tú ya eres expatriado, ¿vale? Seas español, seas extranjero, pero tú estás, bueno, y no te he dicho, en Europa es un 19%, ¿vale? O sea, al final, después de todo eso, es un 19% sobre el neto, que está muy bien. Ok. Extra comunitario, estás en Estados Unidos, en Australia, en Japón, tienes que pagar un 24% sobre bruto. Es decir, no te deduces nada, nada de amortización y además tampoco esa reducción. Entonces ya ahí empieza a ser un poquito más cuestionable, pero aún así, si haces buenas compras, puedes ser rentable, ¿vale? Sí que es cierto que esto es algo que se está reclamando ante la Comisión Europea, ¿vale? Tenemos ciertos abogados en España que están haciendo mucho ruido y lo están recurriendo porque ya se ha demostrado que es algo discriminatorio, ¿no? Porque tú, porque una propiedad y estar en otro país es súper discriminatorio, ¿vale? Entonces ya se está recurriendo y yo confío en que esto es algo como otras muchas cosas que han pasado, como el modelo 720, otras cosas, que se va a poder rebatir y luego tú vas a poder reclamar toda esta renta de estos últimos años, seguro. Bueno, seguro, no hay nada seguro, pero tengo altas expectativas en esto, ¿vale? Ojalá, quiero estar atenta porque eso me parece que hace una diferencia muy significativa para quienes no están residiendo en España o en Europa y sí, si uno puede deducir todos los gastos y las expensas, hace una diferencia considerable. Sí, pero y te digo algo más antes de pasar al siguiente punto, Tifi, sí que es cierto que el 60% te decía que va a haber cambios, ¿no? A partir del 2024 con la ley de vivienda que han puesto en España este año, lo quieren pasar con carácter general al 50%, es decir, esa última, al 60, bueno, es un poquito más o al final es el 19% de ese 10%, entonces al final es un 2% más, ¿vale? Pero aún así sigue siendo una panacea, como digo. Pero si tú alquilas a personas de 18 y 35 años, pasaría al 60 al 70, o sea, ya no baja, subiría. E incluso, si eres capaz de hacer una reforma suficientemente buena desde el punto de vista energético, es decir, pues que reduzcas al menos un 30% de esa eficiencia energética de la vivienda, sí que es cierto que puedes llegar a reducirte, bueno, y poniendo ciertos precios que te dicen ciertos precios tope, puedes reducir hasta el 90%. Entonces, si después de gastos, después de amortización, solamente tienes que pagar el 19% sobre el 10, pues ya miras que... El gobierno está incentivando que los inversores quieran, por un lado, introducir eficiencias energéticas en las propiedades y por otro lado, ayudar a quienes son la generación más joven que está buscando... Eso parece. Ok, perfecto. Eso parece. Veremos a ver luego la práctica, pero en principio, eso es la única de las cosas que digo bien aparte de esta ley de vivienda, porque como digo, se protege mucho más al inquilino. Sí que es cierto que esa reforma energética tienes que hacerla de cierta manera que, oye, no te suponga al final mucho más gasto que lo que luego vas a percibir por esa reducción, ¿no? Pero bueno, al final es ponerlo sobre un Excel, ponerlo sobre papel y ver si te compensa o no te compensa. Claro, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Ok, perfecto. Buenísimo. Ok, bueno, ojalá que veamos que los impuestos se muevan en el camino correcto, ¿no? Para quienes están en el exterior. Buenísimo. Te prometo que esta pausa dura menos de un minuto. Este episodio te lo trae LATAM, proud sponsor de Wealthy. Tanto LATAM como Wealthy buscan conectar a la comunidad latinoamericana. Personalmente, yo elijo viajar por LATAM cada vez que vuelvo de visita a mi país. A partir de septiembre del 2023 van a haber más vuelos disponibles conectando Australia con Latinoamérica. Además de volar desde Sidney a Santiago de Chile, ahora se suma la ruta a Melbourne a Santiago de Chile. Si estás pensando en viajar, no te olvides de consultar las ofertas vigentes de LATAM. Ahora sí, seguimos con el episodio de hoy. Charlie, entonces, ¿cuál es el motivo número 4? Vale, pues estábamos hablando anteriormente de que es importantísimo la población y la demografía, ¿no? Y a partir de ahí viene el tema de la oferta y la demanda tanto de compra-venta como de altider, ¿no? Pues mira, esto ya lo has puntualizado al principio. Lo has dicho muy bien, Tenemos una tendencia en todos los países de que hay cada vez menos oferta en todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al haber menos oferta y al haber cada vez más demanda, una demanda pujante, los precios de los alquileres incrementan, ¿no? Y por eso tenemos y por eso tenemos ese tema de que es imposible alquilar y es imposible comprar, ¿no? Es tan difícil para las nuevas generaciones. ¿Qué sucede? Que hoy en España tú publicas algo si está a precio de mercado y es un inmueble que está decente, se alquila. Es decir, tienes una de llamadas 30, 40, 50 llamadas. O sea, la gente ya te viene con la documentación. O sea, es una cosa increíble, ¿vale? Es increíble. O sea, muy sencillo, la verdad, alquilar. O sea, ya no es el miedo de decir, lo voy a comprar y luego no se alquila. No, se va a alquilar. Si es un inmueble que hay de más, se va a alquilar, ¿vale? Por supuesto, si te vas a un pueblo donde hay 50 habitantes, a lo mejor es más difícil, pero en una ciudad medianamente que haya 10.000, 20.000 habitantes, te puedo asegurar que imagínate Madrid, Barcelona o Valencia. O sea, no hay problema, ¿vale? Y entonces, en esa oferta de demanda creo que es muy importante hablar sobre esa revalorización que tanto te gusta, Tifi, ¿no? Pues fíjate, te comento, solamente los últimos 12 meses en Baleares y en Canarias, estamos hablando de islas, ¿vale? Pero es representativo para que veas ese tema de la escasez de la oferta, ¿no? Hablamos de un 13 a un 15% de revalorización en Canarias y Baleares, solamente en un año. Hablamos del precio de compraventa, pero espera que hay más, porque los alquileres solamente, mira, tengo aquí algún dato, en Baleares un 20%, fíjate, compraventas un 15% en Baleares, ¿no? De compraventa y los alquileres un 20%, es decir, los alquileres van por encima, ¿no? De las compraventas. Pero más, subidas del alquiler, Comunidad Valenciana un 16% y en Cataluña un 14%, solamente en un año. Si vamos viendo, el año anterior también hubo otro tanto y tal. Entonces, los precios de alquiler están imposibles. Esto hablamos de alquiler a largo plazo, ¿no? El tradicional. Pero tenemos más, Tifi, porque en el, luego lo comentaré más en detalle la siguiente razón, ¿no? Pero sí que es cierto que también tenemos los inmuebles turísticos, ¿no? Entonces, la demanda turística también es brutal. España, pues ya no sé cuántos años consecutivos, estamos siempre por detrás de Francia en atracción de esa demanda turística, ¿no? Tenemos muchísimos turistas, somos el segundo país del mundo con más turistas, Francia está a los 75 millones en 2022, España a los 71,6, o sea, estamos ahí que casi que los cogemos, pero todavía no los cogemos. además España es el país con más playas de bandera azul del mundo, tenemos una oferta, lo comentaré más en detalle, pero tenemos una oferta de monumentos, de patrimonio de la UNESCO, de gastronomía, de diversidad cultural, de todo, de la leche. Entonces, claro, al final tenemos mucho turismo y esa gente, pues viene bien a hoteles o bien a viviendas turísticas a través de Airbnb. Entonces, claro, también hay un buen mercado de Airbnb. Sí que es cierto que viendo datos en España, sí que es cierto que solamente el 15, 20% de esos turistas, perdón, de esos propietarios que hacen inversión a través de Airbnb, que ponen Airbnb, solamente les es súper, súper rentable, que obtienen renta de más de 20 o 30 mil euros al año, pero bueno, es rentable, es suficientemente rentable. Ya digo, hay muchísima demanda. Y luego tenemos la habitacional, es decir, tú compras un piso, tienes cinco habitaciones, y lo pones por habitaciones, bien para trabajadores o bien para estudiantes. España, qué buena demanda o qué grandiosa demanda tenemos, pues tenemos 50 mil estudiantes anuales. España es el destino preferido para los estudiantes europeos, para los Erasmus. Claro, hablamos de 50 mil estudiantes anuales y eso, joder, es una demanda. Entonces, tenemos el turismo, tenemos el habitacional y luego tenemos la demanda por el tema de aquelidad tradicional. Entonces, la demanda la tenemos ahí y tenemos muy escasa oferta que se ha incluso reducido más por la incertidumbre esa que hablamos de proteger al inquilino. Claro. O sea, en este momento, cuando estábamos hablando del punto número 4, hablaste de que la demanda supera ampliamente la oferta. Después fuiste un poco a hablar al punto número 3 que nos adelantamos, que es la revalorización de los inmuebles, ¿verdad? O sea, ¿cómo vienen evolucionando los valores de las propiedades en España? Te digo, ya hablamos del punto 3, ¿no? Dale. Revalorización de los inmuebles. Pues esta es la tercera razón para invertir en España. Es decir, no solamente puedes sacar ese porcentaje de rentabilidad, ¿vale? Que hablamos de, lo hablaré un mes después, ¿no? En tema rentabilidad, pero no solamente cash flow, sino también revalorización de inmuebles. Pues mira, además he cogido un dato muy preciso para deciros a todos aquí, y es que durante el periodo 1997 al 2021 tenemos que aquellas personas que compraron una vivienda nueva han experimentado más de un 700% de revalorización. Ha habido comunidades autónomas que han tenido más de un 1000%, otras un 500%, pero de media un 700%. Ahora bien, cuando una persona invierte lo hace por una razón muy importante. Bueno, por generar riqueza, pero también para que no te pille la inflación, ¿no? Porque si tú inviertes y tú revalorizas un 1% al año, pero tienes un IPC, una inflación de un 5% anual, un 10%, ¿para qué inviertes? ¿Vale? Estás perdiendo menos, pero estás perdiendo, ¿no? Entonces busca otro tipo de inversiones. Vale, 700% de rentabilidad del 97% a 2021. ¿Cuánto ha sido la inflación? Un 83% sobre el Instituto Nacional de Estadística de España. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquellas personas que invirtieron bien en vivienda han ganado la batalla contra la inflación. Porque aquí hay dos tipos de guerras, ¿no? Tienes la directa cuando los gobiernos te suben los impuestos y luego tienes la oculta, ¿no? Que también es otra batalla que hay que librar si realmente quieres prosperar, ¿no? Económicamente hablando. Y es que los gobiernos te van a trillar a través de ese impuesto oculto que es contra los pobres. Los pobres, al final, es demente. Y la pobreza mental, al final, se traduce o se traslada a la pobreza económica. Y es que la inflación, tú si tienes 10.000 euros, al final, cada año vas a tener 9.000, 8.000, 7.000, o por un ejemplo, ¿no? Entonces, con esta regularización está demostrado que aquellas personas han ganado la batalla a la inflación. Y te voy a poner un ejemplo más porque pensando, digo, oye, le voy a traer algo bueno a Tifi, ¿no? Para su audiencia y es que pensando en un inmueble, fíjate, fue yo creo que la inversión más cojonuda que hicieron, fíjate, 1900, te hablo de una inversión que hizo mi abuelo en su momento, en los años 70, yo ni había nacido, ¿vale? Tú y yo ni habíamos nacido, somos gente joven y fíjate, lo compró en 1.200 euros, ¿vale? Un piso de 4 habitaciones, en una avenida, un piso de 85 metros cuadrados, pero es que esa vivienda hoy está por los 250.000 euros, ¿vale? Además se ha revalorizado porque ha tenido una reforma de la leche, tiene ascensor ahora, etcétera. Pues hablamos de que es una revalorización de un 21.000%. 21.000%. Le invito a la gente a que haga los cálculos. A mí también, que se repitan, pero le invito a la gente a que haga los cálculos. igual, Charlie, dijiste algo re importante, muchas veces la gente quiere ver ganancias inmediatas, nadie se hizo rico de un día para otro comprando propiedades, no es un juego de largo plazo la construcción de riqueza, entonces también estás hablando de que hubo que tener paciencia y no estar comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, sino uno quiere acumular activos, en el tiempo, está bien, nadie quiere esperar 50 o 70 años, pero es una cuestión de varios ciclos de mercado, para ver esas ganancias, porque en realidad, me gusta o no, es una curva exponencial, que los primeros años parece más niña que exponencial, pero sí, es cuántos años uno está en el mercado también. claro, en España, los ciclos en España inmobiliarios son más largos que en otros países europeos, en otros países del mundo, en España, desde esta fecha que te estoy hablando, ha habido por lo menos 5, 4 o 5 ciclos económicos, dentro del inmobiliario, ciclos inmobiliarios, y cada ciclo inmobiliario en España es de los 12 a los 15 años, échalas cuentas, 4 o una cosa así, claro, hablamos de 50 años, de los 70 hasta ahora han pasado 50 años, vale, pues 3 y pico ciclos, pero claro, estamos hablando de una rentabilidad de la leche, invito, 250.000 euros de valor de mercado, 1.200 euros de compra o una vivienda nueva, pues ahí lo tienes, y luego otra cosa muy importante, como has dicho, si estás comprando o vendiendo, vale, está muy bien para tener ingresos a corto plazo, pero tienes que pagar impuestos, de esta manera lo que estás haciendo es postergar, posponer el pago de impuestos, ¿entiendes? Entonces, porque tú imagínate ahora vender esa propiedad, esa ganancia patrimonial de 250.000 menos 1.200, se lo come Hacienda, se lo come la tax office, ¿no? Sí, la idea es acumular y no vender, esa es justamente la idea, perdón, la idea es no pagar impuestos también, ¿no? Ok, perfecto, sí, o sea, si a uno le corresponde pagar impuestos, está bien, pero cuanto más comproben, si estoy haciendo muchas transacciones, más impuestos pagos, eso es lo que la gente a veces no se da cuenta. Sí, pica, ok, revalorización, me encantaron estos números, entonces ahora sí vamos a pasar al impuesto número 2, ¿de qué vamos a hablar? La razón número 2 para invertir en España es la rentabilidad, es decir, se pueden tener todavía rentabilidades muy interesantes y hablamos también de doble dígito, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, siempre se nos viene a la cabeza el tema de vamos a invertir en el mercado residencial, ¿no? pues hablamos en una vivienda unifamiliar o en un piso, bien, se pueden hacer más inversiones porque dentro del inmobiliario para mí se puede súper diversificar, tenemos locales, tenemos garajes, tenemos también hoteles, también tenemos pues habitacional, tenemos el turístico, tenemos incluso invertir en tokenización inmobiliaria, hoy en día, que por fracciones puedes invertir, puedes invertir también en construcción, ¿vale? Puedes hacer incluso préstamos para comprar suelo, pues para constructoras, puedes hacer inversión en bienes raíces en el metaverso, o sea, hay muchísimos, ¿vale? Un día contaba y había más de 20 y tantos tipos, 30 tipos de inversión inmobiliaria diferente, ¿no? Trasteros, o sea, naves industriales, hay muchísimas, oficinas, hay muchísimas cosas dentro del inmobiliario. Entonces, rápidamente, lo más rentable en España suelen ser las oficinas locales comerciales, ¿vale? Operaciones de cash flow, lo estamos hablando, ¿no? Anual, rentabilidad anual. Es decir, lo que obtienes anualmente, ¿no? O mensualmente por 12, dividido entre lo que te ha costado más gastos, impuestos, etcétera. Vale, como decía, en España todavía el apalancamiento es posible, ¿no? Tú puedes llegar ingresos, pues menos los gastos, el overhead, ¿no? Los gastos generales, menos intereses, menos devolución de hipoteca, impuestos, etcétera. Es positivo, aparte de la pedazo de revalorización que acabamos de hablar y que le ha gustado tanto a Tifi, ¿no? Vale, ahora nos vamos, le hemos dicho, oficinas, locales, comerciales, podemos conseguir fácilmente un 10, 12, 15%, fácilmente, ¿vale? Si hablamos de viviendas, dependiendo dónde, ¿vale? Dependiendo dónde, porque al final tenemos aquí dos tipos, dentro de residencial tenemos dos tipos. Como siempre digo yo, podemos bien invertir en bonos del Estado o podemos invertir en el IBEX 35, ¿no? Que es la bolsa española, ¿no? Con los 35 valores más tochos. Aquí cambia la película. Si tú inviertes en un lugar más prime, en un lugar mucho más top, ¿no? En una ubicación más top, pues a lo mejor te llevas un 3% de rentabilidad. Hablamos de la zona de Chamartín, Chamberí, ¿no? En el centro de Madrid, en el barrio Salamanca, un 3%. ¿Qué sucede? ¿Por qué solamente te llevas un 3% si estás invirtiendo 500.000 euros? Pues porque es una zona más premium y las personas, el inquilino que te va ahí es más seguro, ¿no? Porque vas a tener más, tienen más rentas, tienen mejores rentas y tienes la seguridad de poder llevarte, de no tener impagos ni tener problemas. ¿Qué pasa? Si tú inviertes en otros barrios, pues más obreros o de clase más baja, digamos, ¿no? Pues vas a obtener una rentabilidad, pues a lo mejor más de un 7, un 8, un 10, pero claro, tienes el riesgo de que esas personas tienen trabajos peores o trabajos más precarios, por así decirlo, ¿no? Rentas, pues no van a tener una renta de la leche y quizá tienen incluso que compartir vivienda entre varios y por eso tú tienes que demandar una rentabilidad superior a tu capital porque hay más riesgo, ¿no? Parece contradictorio, ¿no? Tú para una persona que te puede pagar más le exiges un 2, un 3% y a una persona que tiene más riesgo le exiges un 8, un 10. Pero ojo, esto es lo mismo que hacen los bancos. Si tú vas con una renta anual de 10 millones de euros, ¿no? De un salario con rentas, te van a dar un 1%, ¿no? Una hipoteca. Y si vas con un salario más justito y más precario, te van a meter un 5, ¿no? Entonces, ahí hay que decidir, ¿no? Bonos del gobierno son los activos más prime o metete en el IBEX, en bolsa, para un 8, un 10% de rentabilidad. Ahí, dependiendo, eso residencial. Vamos a garajes, vamos a oficinas, vamos a locales, es más arriesgado, pero además también fiscalmente tienes que hacer declaraciones de IVA trimestrales porque tú, aunque no seas empresa, como persona física, tienes que recaudar el IVA, ¿vale? Y tienes que hacer declaraciones trimestrales y tal. Habitacional, puedes hacer un por dos un por tres, porque si tú compras un estudio de una habitación, tú piensas que te van a pagar 500, 600. Dos habitaciones, a lo mejor te pagan 700. Tres habitaciones, 800. Cuatro, mil. Pero a lo mejor ya cinco habitaciones hoy en día, nadie tiene cinco hijos. ¿Para qué quieren cinco habitaciones? El día que le venga la suegra, la meten en un hotel. No hace falta tanta habitación, ¿no? Pero cinco, seis, siete habitaciones, sí que lo puedes meter como habitacional. Y ahí, le metes a cada uno, a cada estudiante, sí que le puedes llegar a vender alquilar esa habitación por 500. Es muy fácil en España hoy en día. Y al final, que estás sacando 3.000 euros por esa vivienda, que a lo mejor solamente la había sacado 1.000, ¿no? Entonces, como digo, puedes hacer un dos un por tres. Y en vacacional, ya lo hemos hablado, depende de la ubicación. Perfecto. O sea, obviamente, nada es gratis. Primero, no existe la inversión sin riesgo, ¿no? Y cuanto más rentabilidad quiero obtener, por lo general, el riesgo sube. Nada es perfecto. Perfecto. Entonces, acá pasa muy similar, ¿no? Como, me imagino que es el trend alrededor del mundo. Cuando vas a los lugares más premiums, los precios de las propiedades han venido subiendo más que los alquileres en general. Sí. Por lo general, se valorizan más, pero las rentabilidades son peores. Los lugares más premiums, ¿no? Y es eso, es, uno tiene una menor rentabilidad, pero tenés más tranquilidad, gente que recibe ingresos altos con mejores chances de pagar en tiempo y forma, que por lo general cuida más de tu propiedad, ¿no? Como que tal cual, ok. Sí. O sea, y cuando ya vas por oficinas o garajes o lo que fuera, me imagino que lo que te pasa es que tenés periodos más largos donde la propiedad puede estar sin alquilar, ¿verdad? Total, total, no, no, lo has puntualizado muy bien, porque tú imagínate, normalmente quien utiliza un local comercial en un barrio son pequeños negocios. Cuando vienen maldadas, la economía viene maldada, ¿no? Hay una crisis o una recesión, ¿qué sucede? Son los primeros en sufrir las consecuencias, ¿no? Sí. Una empresa con más músculo financiero puede resistir mejor una crisis. Estos negocios se van al garete y luego hasta que se recupera la confianza, esos locales, esas oficinas pueden estar mucho tiempo sin alquilar, ¿no? A ver, una oficina normalmente suele ser empresas más grandes, ¿no? Más mediana grandes, pero sí, ¿y luego qué sucede? Pues que un local te puede estar años sin rentabilizar, por eso hay un fenómeno en España que lleva desde la última crisis que se vio que no se hacía nada con los locales y es que se están transformando muchos locales comerciales a pie de calle en viviendas. ¿Qué sucede? Los municipios sí que, ¿verdad? Los ayuntamientos, pese a que burocráticamente son una mierda, la mayoría, ¿vale? Sí que es cierto que han promovido esos cambios, ¿no? Esas transformaciones. Sí que es cierto que hay unos requisitos muy específicos que cambian por ayuntamiento. En España tenemos, para que te hagas la idea, 8600 ayuntamientos, a que cada ayuntamiento te pone una norma diferente, hay cosas genéricas, pero hay otras que cambian. Y bueno, pero se puede sacar una rentabilidad. Date cuenta que ya no tienes que declarar trimestralmente, ya no tienes que meter IVA ni recaudarlo ni declararlo. Puedes tener esa bonificación del 60% por residencia habitual que no tenías en los locales, es decir, pagan menos impuestos. Entonces, bueno, pues te metes a lo mejor en una transformación de 20.000 euros, 30.000, depende de tu local, pero tienes un mejor activo y con más demanda. hace mucho sentido. Y me imagino que obviamente la pandemia también incentivó mucho a esto de convertir los locales comerciales en viviendas, ¿no? Entre que durante la pandemia muchos negocios a la calle dejaron de existir y la gente estamos hablando de que hay un faltante de vivienda que hay que solucionar. Totalmente, sí, ¿no? Incrementa la oferta, tú lo has dicho. De hecho, la última vez que estuve en España pues vi varios, vi varios locales todavía transformándose. O sea, hay muchos ya transformados. Te hablo de que en calles de varios trabajadores todas las calles tienen transformaciones. Ahora bien, hay reglas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid te dice que tiene que haber un porcentaje, creo que era el 30%, pero bueno, lo van cambiando, el 30% del código de edificación y tal del Ayuntamiento de Madrid que tiene que haber todavía un porcentaje de locales. Es decir, cuando se llegue a ese tope ya te dirán que no, se cerrará el grifo porque tiene que seguir habiendo focos en locales comerciales. Si no, solamente son valores esenciales, no hay nada más. Totalmente. Bueno, entonces ahora llegamos finalmente al puesto número uno, Chávez. Sí, pues mira, ya hemos hablado de rentabilidad, ya hemos hablado de revalorización, hemos hablado de oferta, de demanda, hemos hablado un poquito de mentalidad, de todo, del mercado de España. Pues ahora vamos a hablar de España y es que yo creo que un item o un tema muy importante para invertir en España es qué calidad de vida te trae el país. ¿Calidad de España? A ver, la calidad en Europa se dice siempre que es la calidad número uno del mundo. En Europa se dice que es nivel de vida y dentro de Europa tenemos España. Y bueno, pues España es la cuarta economía, el cuarto país de la economía europea. Estamos ahí casi que cogemos a Italia, llevamos unos años detrás de ellos, a ver si los pillamos. Tenemos un clima envidiable que en cuanto sale el sol no vienen todos los franceses, todos los ingleses, todos los países de Europa. Todos, 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 todos. España es muy grande. Entran todos. No, como decía antes, 72 millones de turistas al año, el año pasado, ¿no? Y sobre todo tenemos, pues eso, mucho inglés, tenemos mucho alemán, francés, italianos y bueno, luego fuera de Europa tenemos mucho chino, cada vez tenemos más chino, ¿no? Que vienen y además vienen con mucho dinero, o sea que hay que tratarlos bien. Claro. Luego tenemos la dieta mediterránea, tenemos una gastronomía increíble, siempre la tenemos en el top 3, estamos ahí peleándonos siempre con la francesa, con la italiana, también con la japonesa, o sea que a la gente le gusta, ¿no? Y lo bueno es que no solamente está la paella y la tortilla patata, sino que tenemos de todo, ¿vale? Os invito a que paséis por España, restaurantes tradicionales, que os vais a poner las botas, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos una diversidad y oferta cultural en España impresionante, ¿vale? Tenemos muchísimas culturas, España es un país donde ha estado ocupado por romanos, ha estado ocupado por musulmanes, los españoles, ¿no? Entonces tenemos una diversidad cultural de la leche y puedes verlo en cualquier ciudad, es decir, el norte del sur, del este del oeste tenemos tradiciones, tenemos culturas, tenemos de todo muy diferentes. En cuanto a patrimonio cultural, tenemos de los mejores museos, tenemos festivales, tenemos, estamos en el top 5 del patrimonio de la UNESCO, ¿no? En cuanto a monumentos. Entonces, no tenemos 50 y tantos declarados por la UNESCO. Si hablamos un poco más términos económicos o más de negocios, España está como, dependiendo de la página donde lo mides, ¿vale? También hay una cierta coincidencia en que España está en el top 2, ¿vale? De países para irse como expatriado. Yo eso no lo sé porque yo no estoy expatriado en España, soy español, pero es verdad que en España se vive muy bien y estoy convencido que las empresas, tanto españolas como extranjeras, van a tratar muy bien al extranjero, ¿no? Al expatriado. Luego también estamos en el top 5, además creo que también está ahí Australia, en el top 5 de mejores países para retirarse, ¿no? Es decir, tú cuando ya te jubilas, además, Australia es eso, ¿verdad? Es gente que se ha ido retirando de América, de Inglaterra y se han ido buscando buena calidad de vida. Así que estamos también en el top 5. Así que oye, Australia y España se dan ahí la mano. Qué bueno. También estamos en el top 30 de mejores países donde hacer negocios, top 32 países más seguros del mundo. Ahí nos salimos un poco ya más, pero bueno, hay 200 y pico países en el mundo, o sea que no estamos tan tan mal. Infraestructuras, estamos en el top 17, estamos en el top 10 de mejores carreteras y bueno, luego tenemos pues gente amigable, abierta, social, divertida, auténtica, tenemos chicos guapos, chicas guapas, ¿qué más se puede pedir? ¿Vale? Calidad de vida. Y con eso, bueno, al final no hemos dado solamente 10 razones, Tiff, hemos dado más de 20 y más de 30 razones. Claro, claro, es que es eso, es también al final de cuentas muchísima gente, si yo pienso cuando yo decidí emigrar, que buscaba, buscaba calidad de vida, ¿no? Buscaba muchas cosas, buscabas dentro de calidad de vida, hay un montón de componentes, buscaba la seguridad, la planificación financiera, pero es lo que decís, uno se quiere mudar a un país con un buen clima, disfrutar la vida, ¿no? Y España, y voy a decir que tenía un top 2 de ciudades para mudarme, uno era Sydney, número 2 era Barcelona, así que, nada, terminé en Sydney, pero lo entiendo muy bien, porque si el plan Sydney no funcionaba, el plan número 2 era Barcelona, básicamente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. O sea, no te tenía ni que convencer, no te tenía ni que convencer, ya lo tenías tú estudiado. Tal cual, tal cual, y es eso, en particular, obviamente, Barcelona no es, no sé, España tiene montones lugares, no es el único que vale la pena, no conozco Valencia, como me gustaría conocerlo, pero sé que está muy de moda, así que hay muchos, ahora que hay una migratoria muy grande de argentinos, sé que Valencia es muy atractiva por esto, que la gente por ahí busca una ciudad con playa, y por ahí Valencia se volvió esa alternativa con un costo de vida un poco más bajo que Barcelona, me imagino, ¿no? Sí, total. Pero también, obviamente, después tenemos ciudades como Madrid, ahora yo Madrid no la alijo por el mismo motivo que no alijo Melbourne, y me gusta, quería una ciudad con mar. Ya, no falla, pero tenemos mar artificial, ¿eh? Tenemos mar artificial, o sea que bueno, es un sucedáneo, pero te entiendo. Está bien, pero es eso, pero yo lo repito y me parece cuando hablamos, yo en Australia, me parece que Melbourne es una gran ciudad para invertir, que tiene muchísimo potencial y aunque yo no la elija para vivir, me sigue pareciendo la mejor ciudad para invertir, por ejemplo, y como vos explicabas, por más que yo no quiera vivir en Madrid porque no tengo el mar abierto, bueno, pero igual sigue siendo una excelente ciudad para invertir. Puedes invertir. Al final es un poco también como pasa en Tokio, hay gente que dice pero está mucho mejor Osaka, Osaka es la segunda ciudad más grande de Japón, pero Tokio será siempre Tokio, será siempre la capital y las capitales siempre tienen mucho tirón porque son fuente, están siempre en el ojo en el punto de mira para hacer inversiones y claro, cuando hay inversiones se necesita vivienda, entonces hay demanda, entonces siempre vas a tener más demanda, aunque se teletrabaje todo lo que se llega a teletrabajar, la capital es la capital, eso es mi punto de vista. Totalmente, totalmente, así que bueno, bueno, Charly, vamos a invitar a que quienes están mirando por YouTube este video nos dejen cuál creen es el motivo principal que les pareció más atractivo para invertir en España durante el 2024 y como dijo Charly, no importa en qué año y quieres dejarle algún mensaje final a la audiencia, a alguien que está pensando en invertir y todavía no está convencido. Vale, sí, sí, gracias. Pues mira, Tifi, la razón número uno que diría la gente, no ya solamente invertir en España, sino invierte, ¿vale? como persona, porque yo soy de la opinión que los gobiernos no son tus amigos, da igual a quién votes, solamente piensan en su ombligo. Entonces, si tú no miras por ti, tú no cuidas por ti, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, la manera número uno de ser libre es tener independencia o libertad financiera. ¿Cómo se puede conseguir eso? No solamente con inmuebles, ¿vale? Aquí estamos hablando de inmuebles porque es una manera mucho menos arriesgada, porque es algo tangible, es algo que puedes ver, que puedes tocar el ladrillo. Yo no veo edificios que se vayan cayendo, ¿vale? Los edificios pasan los años, pasan sus controles, pasan sus revisiones y al final siguen y perduran en el tiempo, ¿no? Es una inversión que al final la gente, como he dicho, necesita comer, necesita comer, comer, beber y necesitan vivir en algún sitio, tener un techo. Las Pokeballs no veo que se vayan... Claro, no se van a inventar los próximos 50 años las Pokeballs, entonces la gente necesita vivienda. Entonces, invierte, ¿vale? Si no te gusta la vivienda, pues estudia en bolsa, estudia otras alternativas, pero no tiene por qué ser en Madrid. Hay muchos sitios muy rentables también, ¿vale? Yo aquí hoy te he traído las razones por las que España es una muy buena alternativa para invertir en ladrillo, pero invierte, porque si no vas a ser un esclavo de lo que te diga papá Estado, ¿vale? Y la inflación va a ser el resto, porque te van a cribillar. Cada vez vas a estar ganando dinero para... Vas a trabajar 8 horas, pero realmente lo que estás trabajando son 6, porque al final tu valor, tu poder adquisitivo es de 6 horas. Fíjate, trabajas 8 horas cuando tu poder adquisitivo es de 6. Entonces, es un poco una vergüenza, estás palmando pasta y no hay cosa más importante que tu tiempo, porque si tú inviertes en ladrillo, lo que estás ganando es tiempo, porque ni con todo, siempre repito esto, ni con todo el dinero inmuebles, acciones o bitcoin del mundo, vas a comprar un solo segundo de tiempo. Así que, por lo menos, si con los inmuebles puedes delegar un poco para que... Parece un poco cruel, para que alguien termine pagando un poquito tu vida, pero es así. Al final siempre va a haber alguien que no se dé cuenta de cómo funciona el dinero, de cómo se mueve el dinero. Y esas son las personas que van a pagar los platos rotos. Entonces, lo que tienes que asegurar es que tú no seas una de ellas. Totalmente. Bueno, Charly, muchísimas gracias por sumarte al podcast de Wealthy. Me encantó el top 10, el countdown que hicimos. Y... Vamos a estar... Nada. Quiero realmente ver qué opinan las personas que están mirando por YouTube, porque obviamente, así como yo, te hablaba mucho de la... A mí me encanta el cash flow, pero sé que en mi vida como inversora voy a hacer mucho más dinero por la revalorización de los inmuebles, y para mí eso es un componente muy importante. Hay personas que hay otros componentes que les importan más, así que sí me interesa saber qué opina la audiencia. Bueno, te mando un saludo enorme. Eso es, invito también a todas las personas que pongan en comentarios qué les gusta más, si son más de revalorización como Tifio o más de cash flow y revalorización como Charly. Ponerlo ahí en comentarios, darle movimiento a ver qué opina la gente, ¿no? Pues para ver... Y dependiendo de los países, oye, mira, soy tal de Colombia y me gusta más el tal, y viendo un poco por nacionalidades, es una cosa curiosa. Me gusta, me gusta que sumen las nacionalidades, es un re buen punto. Bueno, Charly, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, Tifi, chao.